Hay un gesto aquí que me parece a mí bueno, pero que por otra parte tiene motivos publicitarios para un partido político. Díganlo si no, el bono de fin de año que recibirán los diputados de Morena, son 35 representantes, será destinado a universidades subsidiadas por su partido, dijo orgullosamente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz. El reparto de una bolsa adicional de 180 millones de pesos, en donde cada diputado recibiría un bono de 150 mil, a la bancada de Morena le corresponden 5 millones 250 mil pesos. Las universidades públicas serán construidas en las delegaciones y municipios donde ganó Morena en las elecciones del pasado 7 de junio. Así que, muy orgullosos, buena noticia, pero pues es parte de la estrategia política, ¿no? Pues sí, más que para un proyecto así se necesita bastante más que esa cantidad. ¿Cuántas universidades te construyes con 5 millones? Bueno, es que ya de por sí tienen una cuota. Hemos estado donando la mitad de nuestra dieta para las escuelas. Y no dieron a conocer la cantidad, pero pues por lo pronto ahí está otro cochino gordito. Pero a ver, ¿cuáles escuelas han sido beneficiadas? ¿En qué sentido se les ha dotado de mobiliario, de material didáctico, de libros? ¿Se les han pintado canchas, se han pintado los salones, se han cambiado los pizarrones? ¿A qué escuela? Universidades subsidiadas. ¿Qué universidades? ¿De dónde? Están en la imaginación. Sí, 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 nos quieren pensar tontos a todos los demás. Si no es que yo me saqué 10 pesos de la bolsa y vaya y compré gises y los entré de una escuela. No, para esos montos debe transparentarse la donación. No se puede manejar así como así. Ese tipo de medidas a mí me parecen mucho más un ardit publicitario. Claro. De cualquiera de los partidos y de cualquiera de los diputados o senadores que lo haga, que verdaderamente una medida que cambie. Si los diputados realmente estuvieran comprometidos con la austeridad y con algo que me parece que para los magros logros que tienen, o sea, no merecen bonos así, es un dispendio, es un gasto excesivo, ningún mexicano normal se lleva un bono navideño como lo que se llevan ellos. Si realmente estuvieran comprometidos con un cambio, tendrían que legislar sobre eso y decir, no va a haber el aguinaldo normal, lo que te toque, 15 días, no bonos donde de repente recibes discrecionalmente 100 millones de pesos para todas las fracciones y que lo dividan. ¿Por qué ese tipo de cosas así? Uy, qué bien, mira, van a renunciar a su bono. Como dices, ya en términos prácticos no sirve porque de todas maneras se generó ese dinero que fue y que se dio a todos los partidos. Y ellos como legisladores están en posición de aprobar financiamiento para esos ramos y no se hacen eso. Fíjate, los legisladores, los que representan el manejo de las leyes en este país, operan fuera de la ley. Si todos nosotros vemos la ley del trabajo, dice que de acuerdo al tiempo que se haya elaborado en el año lectivo, de acuerdo a eso tienes, si tienes todo el año tienes derecho al 100% del aguinaldo que fije la empresa o la institución gubernamental y de ahí te lo van reduciendo dependiendo del tiempo. Señores, ustedes tienen septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuatro meses, lo que significa que les toca únicamente la cuarta parte del salario. Daniel Cuevas de 63 años en el Centro Histórico. Ay, Héctor, luego, luego de negativo respecto a lo que dijo López Obrador. ¿Usted estaría más contento si se lo gastan en borracheros como otros funcionarios? Nada con respecto a AMLO le parece bien. Pero si yo nomás di la información, la crítica me llovió de mis compañeros. Yo nomás dije abusados, porque esto suena bonito, pero puede tener un propósito político. Eso fue todo lo que yo dije. Y ya los demás tundieron el hecho, porque lo desnudaron. Es la realidad, por vil que nos parezca, es el sistema empleado por este tipo de política. Y no solo ellos, por ejemplo, salió, no sé si sea cierto, el aguinaldo que se va a dar a sí mismo el gobernador saliente de Tabasco. El orden de 500 millones. Bueno, si eso es cierto, si no es una... No, pero 500 millones. No, no fueron 500 millones. Por algo... 500 mil a lo mejor, ¿no? 500 mil millones. Pesos, pesos, pesos. Sí, pero era... ¿Qué le decían? Sí, era sobre un monto. Los aguinaldos más gordos andan sobre el medio millón. Sí, sobre el medio millón. Pero si nos ponemos a estudiarlo, este, Naucalpan, Ecatepec, esos lugares que están bien fregados, que están los alcaldes ganándonos aguinaldos como lo que dice Mario. Por eso lo de Andrés Manuel, a mucha gente no le suena mal. Porque aunque sea una pantomima, aunque sea una farsa, es correcto lo que están haciendo. Ellos dicen, bueno, nosotros no lo queremos, lo vamos a donar. Lo donen o no lo donen, la maniobra ya les sirvió. Porque mientras los otros sí se los están embolsando y se les salen los billetes por todos lados. Y se están llevando a los diputados algo así como 150 mil y los senadores 190 mil. Que es más de lo que gana un empleado, por ejemplo, un obrero, necesitaría como unos cuatro, cinco años, algo así, para ganar esa cantidad. Oye, Maneli, pero eso de estar conquistando la simpatía con mentiras, con farsas, con absurdos, yo me desdijo, públicamente me desdijo, si me comprueban a qué escuela le han dado los beneficios. No tendrían por qué. No, pero yo creo que eso hablaría bien. Es decir, tú estás diciendo, nosotros renunciamos al aguinaldo o al bono adicional. Perfecto, me parece muy bien. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. Aún cuando yo creo que las medidas tendrían que ser por otro lado, todo el Congreso. Pero una vez que ya anunciaron que eso va a ser donado para instituciones, yo creo que haría muy bien Morena diciendo, estas fueron las instituciones que recibieron en este año los cinco millones que no aceptamos nosotros como fracción y se gastó así y asado. Porque es muy fácil decirlo y ya luego ya nadie le da seguimiento y no sabes si fue un ARDIT publicitario o si verdaderamente lo están haciendo como se debe. Yo creo que no pasaría nada si se transparenta ellos mismos. Porque como dice Manelic, no tienen obligación. No tienen obligación de decir, aquí está el dinero que se gastó en esto. Pero creo que por su propia conveniencia, sí valdría la pena. Lo invertimos hoy en la de Ciudad de México, plantel Iztapalapa, por decir algo. Pero aquí la lección yo creo que más importante es eso, saber leer entre líneas, ¿no? Los verdaderos propósitos de este tipo de medidas populistas, de campaña, en donde sí nos quieren hacer, nos quieren vender imagen. Imagen de que se preocupan por nosotros, imagen de que son personas de que de algún modo están al pendiente de las necesidades de la sociedad. Desprendidos de que van a estar por encima de sus intereses, los intereses del pueblo, ¿no? Entonces hay que saber leer un poquito más a fondo. Pero eso es una habilidad. Es una habilidad utilizar la parte noble, la parte sacrificada. Voy a dejar lo que tengo derecho. ¿Cómo dice la religión? Que no sepa la otra mano. La mano izquierda lo que hiciste con la mano derecha. El acto generoso de la otra mano. Porque nosotros ya sabemos que son unos ladrones, sinvergüenzas, hipócritas, todo, todo. Pero estos están navegando con otra bandera que es vil. Esa bandera sí es vil. Es engañosa. Sí, claro. No, Adela, el discurso es vil. No, no hay que usar esas palabras. Es que miren, aunque lo donen, aunque vengan y le comprueben a Adela, si se invirtió en el plantel, es su plantel, es en su beneficio. No, no es en beneficio de los muchachos, no es en beneficio del país, es en beneficio de ellos mismos. Sí, no hay una organización ahí que realmente atienda a quienes tienen más necesidad. Por eso es como gastárselo en pintar letreros de su partido. Es exactamente lo mismo. Es gastárselo en publicidad para ellos mismos. Vale lo mismo. Por eso el punto, regresamos al punto de origen. Si los diputados, todos en general el Congreso, quieren demostrar a la sociedad que está comprometida con no tener ese tipo de gastos y disprendios, tienen que modificar la ley para que ni siquiera lleguemos a ese punto. Claro. Que reciban lo que se merecen, un aguinaldo de 15 días, no sé, y un pavo, como en algunas empresas te dan. Era la costumbre de los partidos de izquierda en México y en muchos lugares del mundo, que sus legisladores daban completo su sueldo al partido, y el partido les daba una parte, y se usaba para las actividades del partido. Pero eso se abandonó en México hace como 30 años. María Cristina Zurita Robiosa, 85 años, en Miguel Hidalgo. No solamente se le dio bono a Morena, fue a todas las bancadas, 180 millones. ¿De dónde salieron? Me da rabia saber esto. ¿Cómo de dónde salieron? Eso es innegable que de... ...el mismo... ...erario... ...de nuestros impuestos. Sí, si es dinero exacto que aportamos todos. Pero eso sí, al salario mínimo solo le aumentaron tres pesos. Bueno, pero no podemos mezclar las dos cosas. Estamos hablando de este efecto que causa la información dada. De 50 años, Pedro Morales Torres. Me parece estúpido que desalienten la buena intención que tiene el partido Morena para con las escuelas. Nada les parece. Ustedes no deben hablar ni de un partido ni de otro. Es más, no hablen de política. No es el fin del programa. A ver, ¿quién le dijo? Ya nos está dando líneas. Se nos está censurando. Oye, algo que no le gusta, cállense. Pero... Sí, es exactamente la forma en que funciona la censura en todos los niveles. Además, hay que decirlo. De buenas intenciones, como dice el dicho, está empedalado el camino al infierno. Sí, o sea, qué bueno que sea una buena intención, pero hay un fin ulterior. Sí, y no hay un proyecto. Si hubieran dicho desde un principio, hay un proyecto de impulso a la educación pública y tiene estas características y planteles, no solo en el DF, sino en diferentes lugares. Y vamos a dar el apoyo adicional nosotros bajo estas medidas, con estas limitaciones, y se va a encargar tal dependencia imparcial de comprobar que eso se gaste. De transparentarlo. Sí, sobre todo porque eso es lo más peligroso. Hemos comprobado que esas universidades son un nido de vagos que nos están titulando. Y que los que se titulan, les están haciendo un daño espantoso a la vida, porque llegan. Yo estoy titulado, ¿eh? ¿Y usted qué sabe hacer? Pues, sé escribir mi nombre. Y con falta de ortografía. Y eso es a lo más que llegan los alumnos de esas escuelas. Entonces, tampoco hay una institución que los regule. No están invirtiendo efectivamente el dinero. Y es más el daño que el beneficio que están haciendo, engañando a los muchachos. Vénganse, ¿son los rechazados? Vénganse, aquí les vamos a enseñar menos de lo que saben. De Santa Cruz a Cayucan, Gloria Martínez Palacios, 69 años. Siempre nos ha ido igual con el PRI, PAM, PRD. Así que una opción más es sobrador. Yo ya le arriesgué y ya voté. Porque creo en una opción más a la que se le puede dar la oportunidad. Se nota que Héctor apoya al PRI y siempre ha sido así. Y ahora todos le siguen el juego. ¿Y para qué nos oye si usted piensa diferente y sospecha que nosotros somos PRIistas? No, pero es que los ataques al PRI aquí han sido devastadores. Hay acciones que son totalmente indefendibles en todos los niveles. ¿Pas que sí? Pati Arellano. Nada de la mano derecha y la izquierda. Ellos roban a dos manos. Yo vi a un tipo con las ligas y no pasó nada. El estimado Bejarano. De la colonia Portales. Elvia García, 74 años. Son unos montoneros. Adelita, ya no hagas corajes. Cada que escuchas el nombre de López Obrador te pones furiosa. Deberías tomarte un té de tila. Un día te va a dar el soponcio. Y Mario, me decepcionas. Ya te uniste al clan de todos en la mesa, que piensan que tienen razón. Bueno, yo siempre he sido partidario de López Obrador. Lo confesé desde el primer día que entré aquí. Pero no quiere decir que esté de acuerdo en todo lo que hace. Y es que hace cosas terribles. Y uno tiene que decirlo. No hagas eso, por favor. Arruina. Es destructivo en su propia carrera. Con ciertas acciones que lleva a cabo. Y pues lo deja uno desolado.